Del álbum Miguel Cantillo y Grupo Sur, el tema Demian, dedicado a mi amigo Alejandro Petruccelli. El molino a la mañana, la moneda del limón, amanece lagrimeando luz de luna con la sol, amanece en un caracol. Y la vida luminosa, le amanece en la mitad, apariéndose de tiempo, de materia y de lugar, necesita comenzar. A vivir, a mamar, a babiar, a mirarme con mis ojos y la risa natural. A subir bajo la teta, todo niño, todo bien. A mirar y ver mirando, y a oír al escuchar. A tocar estremeciéndose, de todo lo mortal. A ocupar su piel, a subir su ser, batallando con su cáscara pañal y río. Oh, Demian, oh, Demian, oh, Demian, oh, Demian. Oh, Demian, oh, Demian. A subir su piel, a cantar, a cantar, a cantar, a cantar, a cantar, a cantar, a cantar. La 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 la